Informe General de Actividades 2016-2017 El ITZON se distingue porque una gran parte de sus profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico del país y el 92.1 de sus estudiantes se encuentran en programas de calidad. Además, el 98.5 de su planta académica cuenta con estudios de posgrado. ITZON, Universidad Autónoma que educa y trasciende.